¿Se acuerdan del mapa del amor que nosotros hicimos de Maite y Diego Gómez? Sí, sí, sí. Justamente. Algunos nos dieron el crédito, pero no importa porque los diarios de circulación nacional más importantes nos dieron el crédito. Tanto la cuarta como las últimas noticias lo hicieron. Y fíjense que eso fue la punta. Gracias. Por la información que maneja, que es información que le llega principalmente de Chile a la periodista mexicana. Y dice, tengo entendido que se están conociendo y que están en este proceso como rico de maripositas en la guata. Que yo nunca le pinta. No voy a tener mariposas en la guata, pero bueno. ¿Cómo? En este proceso que la gente llama mariposas en la guata, si yo me como una mariposa la mato. Seguro lo va a hacer. Tienen gusanitos en la guata. Gusanos. Y ahí están esas imágenes. Ahora noticias que no nos dio los créditos, pero nosotros sí se los damos. Oye, espérenme, ¿interpretará entonces Maite Rodríguez a nuestra Kenita Larraín en la serie? En la segunda parte de la serie. ¡Oh, verdad! Perfectamente. Perfectamente. A lo que nos vemos, recordemos que Diego Bonita no solamente es actor, sino que es productor también de la serie. ¿Ah, sí? De la serie. De hecho, algunos de los integrantes... ¿En esta segunda parte o desde el principio? Algunos de los integrantes de la serie fueron escogidos y presentados por él. Entonces, no solamente tiene parte en la actuación, sino que tiene parte también en lo que va detrás de cámara. Así que podría ser, ojalá, sería espectacular. Pero más allá de eso, encuentro que esta relación es maravillosa. O sea, yo me acuerdo de ese momento en que los vi conversando en la mesa al lado. Sí, tú le decías... Oye, estás fijado... Oye, estás fijado. Oye, estás fijada. Sí, estás fijado, no sé. Si ustedes se han fijado en la casa, cuando hay como una pareja, como que se tiene el tiempo alrededor de ellos, como que están conversando y como que no pescan a nadie más. Como que están en otro lado. Claro, como que están en otro lado. Claro, claro, entonces era el festival de Viña. Estaba todo el mundo como con las luces, las fotos, y ellos conversando así como... Entonces dije, aquí hay química. Primero, tú le echaste el ojo. Y segundo, a nuestro editor periodístico, Francisco Trujillo, te acabo de echar al agua, le llegó el dato. Al tiro después de la gala, ojo con Maite y Diego, porque algo está pasando ahí. Fue antes de Viña. Sí, cuando estaban haciendo el comercial. Y luego, cuando estaban haciendo el comercial. Ahí fue. Tienes toda la razón. La primera vez que estaban haciendo el comercial. Desde esa época que le llegó el dato a Pancho. Y luego, yo también me acuerdo que nos contaron, porque yo tengo buena memoria, que después de la sala, se habían ido un after en lo de Roy Soder, en la clínica que viene ahí. Primero fue en la pieza del hotel. Esa clínica que está en la pasada... 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 Oye, primero fue en la pieza del hotel, y parece que llegaron los guardias y dijeron que por favor bajaron un poquito el ruido, porque estaban haciendo... Estaban, no sé qué... Estaban, no sé qué... Estaban en el spa de mi padrastro, y se fueron para allá y parece que lo pasaron chancho. Dicen que... Yo tengo un amigo que estaba infiltrado, pero no puedo echarlo al agua. Hasta el día de hoy lo están pasando tanto, hasta el día de hoy. Quiero que todavía sea mi amigo. Oye, pero qué maravilloso que estén como iniciando su relación en Cartagena-India. Lo encuentro, pero... O sea... Monumental. Lo están pasando increíble, y qué bueno, qué bueno que estén como disfrutando de la vida, contentos. Ellos obviamente, me imagino que no quieren hacerlo público directamente, o sea, contarlo, porque también hay que proteger la relación, y si cuentan muchos detalles quizás después se puede complicar todo, pero se nota que lo están pasando increíble. Finalicemos la foto, esa foto... Oye, pero Darapa, para que interprete a Quinita, porque Quinita no sé si fue tan relevante en la realidad. Dice que fue más importante de lo que nosotros creemos. Ah, pero sí, yo no sé si en esa segunda parte de la serie van a llegar hasta la época en que se conocieron ellos, po. Esa es buena pregunta, ¿eh? A mí sabes lo que me hace ruido... Porque es muy avanzada en el tiempo. No quiero hacer mal la película, pero ¿sabes lo que me hace ruido? ¿Qué te hace ruido? Que la fotografía de Maite con Alexis, también las primeras como videítas y todo, también fueron así como en una playa. Sí, pero... No quiero ser pesado, pero... Pero eso fue evidentemente posado, ese video que tú decís que estaban los dos de blanco... No, pero a lo que va... Yo me imagino que a lo que va a ser que a ella como que sus amores se desarrollan en unas playas paradisíacas. En unas playas cuadricas, que onda. La que fue, fue, voy, la que no. Pero es que una anda más ligero de ropa... No voy a aplaudir porque yo no tengo plata para hacer esa cuestión. Hay que ser súper honesto. Es fácil enamorarse en esas playas, punto uno. Como que todo el ambiente está todo dado hasta para que yo sienta mariposa en la guardia. Como que es un hombre sin amor en el corazón. Pero además, además, yo lo comentaba con usted la semana pasada, el viernes cuando lo hicimos. Tiene ciertos tips más allá de la playa muy similares a Maite con Alexis, Maite con Diego. Como que se repiten ciertas cosas. Yo creo que muy pronto ellos pueden salir con un video al estilo Alexis Sanchi. Ahora, hay una foto de las que estábamos mostrando en que sale Diego parado. Y Maite lo está mirando. No esa, otra. Otra, donde le está de falta. Y Maite lo mira con una sonrisa. Esa, esa. Mira, quédate con quien te mira. Igual como que me recuerdo a la famosa. Como Maite mira a Diego. Este es un clico. Ya, acá está el Ciro, quédate callado. Pero como que... Está bonita la foto. Oye, no sé, las fotos son bacanes. Y me parece, eso es una lanza, no un yate, ¿eh? Es una lanchita. Es una lanza, sí. Es que alguien decía que era como un yate. No, 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 no. No, no, es un catamarán, güey. Los catamarán son más grandes. Claro, los catamarán son más grandes. No, por favor. Y tienen esta guía, güey. No le respondan a estos caballeros que no van a convencer a mí. No, es una lanza. Que no conocen la navegación. Y mencionaban la posibilidad de que Maite podría estar en la siguiente parte de la serie de Luis Miguel. Pero hay un puro problema con eso. Que cada vez que le han preguntado a Diego Boneta, en todas las oportunidades, las últimas veces que le han preguntado con respecto a la serie, él siempre ha dicho, está casi confirmado, está casi listo, estamos avanzando. Sí, algo pasa ahí. No ha dado un sí definitivo y a mí me llama mucho la atención. Y de hecho, también se ha explayado con respecto a eso. Y ha dicho, yo para poder hacer la siguiente parte de la serie, quiero que hacerlo muy bien y tener el tiempo para poder desarrollar el personaje. Tiempo tiene. Vemos que está tomándose el tiempo en serio. Tiempo tiene. No, pero lo está. No está tomando el chulo. Yo me imagino que cuando habla de tiempo, él también está en otros proyectos internacionales. Yo me imagino que quizás la serie la quieren grabar pronto y él quiere tomarse más tiempo para eso. O sea, no hay un sí definitivo de la continuidad de esa serie. Oye, de hecho, bueno, es que yo también creo que tiene que ver quizás con Luis Miguel. Quizás le ha traído problemas todo lo que ha hecho Luis Miguel ahora último. Sí, vos tiene que... Porque igual, como que después de la serie estaba súper bien, como que ahora igual volvió a recaer. Como que no puede. En fin. ¿Qué vamos a hacer, Ale? Pero vamos a hacer algo que odiamos. Nos carga. Encuentre las siete diferencias. Ahí están Diego y Maite. Ya. ¿Y a quién está? ¡No! ¡Es mi genita! Maite y Kenita se parecen mucho. No. No, se parecen mucho. Yo creo que Maite podría ser. No, tienen los colores parecidos, pero no se parecen. ¿Podría ser a Kenita? Mira, mira, se funden, se funden, mira, mira. Perdón, yo pensé que íbamos a hacer las siete diferencias entre Diego y Alexi. No, no, no. Ah. Mira, ahí está como Diego, Diego Delgado actual. Muy malo de mi parte. Y de repente se funde y aparece... ¡Ay, Diego con retención, amigos! Oye, ¿no les parece que también Maite podría ser a Araceli Arámbula? Yo también pensé eso. Oye, es que Diego Boneta es como Alexi Sánchez, pero 2.0. No, Alexi tiene los tu... O sea, ¿te encuentras que se parece a Alexi? Sí, encuentro que tiene un aire. Míralo ahí, míralo por favor. Tienen las cejitas como para arriba. ¿Quién está parecido con el ojo? Sí, los ojos un poquito caídos. Es claramente como los ojitos, eso se llaman ojitos pasionales. Mira. ¿Cuántos pasos pasionales? En teatro, cuando tú analizas las facciones, generalmente la gente muy apasionada, muy soñadora también, tiene como las cejitas para arriba. Esos ojitos de sueño, Cata. Estaba tomado. Yo ni el cabrón, no podía abrirlo. No, no, tiene que ver con la caída de sus cejas, es verdad. Sí, tiene que ver con... Encuentro que se parecen y también esa sonrisa, como de sonrisa fácil, que también tiene Alexi. Esa es, mira, yo físicamente no los encuentro nada parecidos. Nada. Pero como persona, deben ser personas primero muy potentes. También son bajitos. Claro, pero muy potentes en cuanto a sus desafíos. O sea, son personas que han logrado el éxito en su ámbito. En su área, claro. O sea, estamos hablando de Diego Moneta, uno de los actores más populares en este último tiempo, el protagonista de la serie que hace Luis Miguel, Alexi Sánchez, el futbolista reconocido a nivel internacional. Entonces, yo creo que en ese sentido se parecen. Son ambos muy exitosos, ambos secos en lo que hacen. Y, o sea, por lo menos... Me gustan bajo perfil. No sé si es a ustedes, pero a mí me engancha muchísimo admirar a la persona. O sea, cuando creo que es una persona, no sé, que es esforzadísima, que es inteligente, eso a uno le encanta, por supuesto. Ahora, un Diego Moneta que es exitoso ahora. Sí. Porque su carrera anterior, antes de Luis Miguel, chau, gracias. Oye, y rebelde, y rebelde. Pero en rebelde fue uno de los que menos tuvo éxito posterior a rebelde. Menos repercusados. Estuvo en un exitazo. Fue una película en Hollywood también. Pero no tuvo la misma repercusión del resto del elenco. Eso voy, como que ahora le dio el palo al gato, me parece. Ahora funcionó, sí. Bueno, sí, yo también creo lo mismo, pero igual él siempre ha trabajado en Los Ángeles, como en películas gringas, en realidad. ¿Acá? Ah, en Los Ángeles. No. No.